¿Qué tal Federico? ¿Cómo estás Verónica? Información de último minuto ha habido un accidente de tránsito hace 40 minutos aproximadamente en la entrada Puente Nuevo en la vía de evitamiento en el sentido de norte a sur. Lamentablemente tenemos que informar que dentro de esta cabina hay una persona que ha fallecido debido al impacto entre dos trailers. Corresponde al nombre de Johnny Chávez Díaz, el conductor de este camión. Y miren el impacto ha sido tan fuerte, donde está el motor que aproximadamente hay dos metros entre el motor y donde está la cabina, el conductor ha quedado prácticamente como un espacio pequeñísimo, de 30 centímetros, como un acordeón. Se ha hecho el motor debido al fuerte impacto. Dentro todavía está el cuerpo de Johnny Chávez Díaz. Han tenido que llegar bomberos de la compañía Santanita, Agustino y Roma para abrir la puerta y liberar para que puedan trabajar ya seguramente los peritos y puedan hacer el trabajo correspondiente. ¿Cómo ha quedado la llanta del camión? La llanta delantera. Totalmente incrustada debajo del otro trailer, Federico Verónica, para que se den cuenta de la envergadura de este choque. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos han comentado aquí trabajadores que nos han dado el nombre, compañeros de este señor, que el camión naranja se le ha desactivado el GPS y según lo que nos han comentado que cuando se desactivan estos camiones de cara el GPS, la máquina se va parando automáticamente. ¿Qué es lo que ha hecho el conductor? Se ha tenido que orillar al lado izquierdo, él ha estado manejando, ha tratado de sacar según lo que nos han comentado, los conos o los triángulos para ponerlos detrás y es en ese momento cuando este camión con el conductor ha venido seguramente a velocidad, se ven las huellas ahí de frenado, que ha frenado independientemente pero obviamente por el peso, no ha podido la distancia seguramente no ha sido la indicada para que no pueda impactar y lo ha hecho de lleno y con mucha fuerza que se ha quedado en esta posición. Pero es increíble que esto haya costado la vida. Por exceso de peso porque Federico Verónica, aquí dentro hay carga para una empresa que vende electrodomésticos, ropa y está lleno el trailer es lo que nos señalan está cargado el container está completamente lleno con peso y eso ha sido también un factor para que él no pueda frenar y evitar este golpe que le ha costado la vida y se ha salvado tremendo lo que ha quedado aquí terrible, terrible pero se ha salvado pero se ha salvado el otro conductor que estaba poniendo dices tú los triángulos de seguridad acá está el conductor del trailer naranja del trailer naranja está aquí ahora vamos a tratar de conversar con él amigo amigo bueno él es el que ha tratado según lo que nos comentan de poner los conos cuando el camión por el GPS se ha tenido que parar es impresionante y bueno Eder tenemos una vista una toma aérea por si acaso con el dron que nos permite ver una mejor perspectiva de cómo ocurrió el accidente ahora un choque por alcance no tendría que cobrarse la vida de un cofer ¿no? ¿no? no no